En vísperas del viaje del secretario de Estado de Estados Unidos, Rick Tillerson, a Colombia, dijo que da la impresión de que la implementación de los acuerdos de paz entre el gobierno y las FARC está pausada. Además, se refirió a la bonanza cocalera como una responsabilidad compartida entre Estados Unidos y Colombia. Las declaraciones se dieron en el marco de una charla en su alma mater, la Universidad de Texas. Comparto la observación de que está un poco estancado. Estaban haciendo buenos avances y ahora algunas partes importantes parecen estar en pausa. Eso dijo el secretario de Estado, Rick Tillerson, sobre la implementación de los acuerdos entre el gobierno y FARC, en lo que quizás es la declaración pública más extensa y detallada de Colombia durante su gestión. Creemos que el gobierno está comprometido con sacar adelante la implementación del acuerdo. Los tenemos que alentar y ayudar donde podamos. Un parte de tranquilidad en tiempos de tensiones en la relación bilateral por la amenaza del gobierno Trump de desertificar a Colombia al considerar que no cumple con su papel en la lucha antidrogas. El aumento de cultivos de coca encabeza la agenda de Tillerson en su próxima visita a Bogotá, el 6 de febrero. El alto funcionario hizo una inesperada confesión. El problema con la producción de coca es que es una responsabilidad compartida. No nos gusta admitirlo, pero somos el mercado. Estados Unidos consume la gran mayoría de drogas ilícitas en el mundo. Y hasta que no resolvamos este problema en casa, me parece un poco incómodo echarles toda la culpa a ellos por ser los proveedores. El secretario de Estado advirtió sobre la injerencia rusa en Latinoamérica. La creciente presencia de Rusia en la región es preocupante, ya que continúan vendiéndole armas y equipos militares a regímenes hostiles que no comparten nuestros valores democráticos. Tillerson aseguró que la crisis de Venezuela tiene el potencial de desestabilizar a Colombia y dijo que el sufrimiento del pueblo venezolano es consecuencia de un régimen corrupto que lo roba. Desde Washington, Laura Newton, Noticias Caracol.